... Buenas noches, bienvenidos a estos intocables de jueves 2 de febrero de 2023. Me acabo de dar cuenta que tenemos el calefactor encendido. Hace un poquito de ruido, espero que no lo perciban por lo demás. Es un gustito porque hace un frío fuera de tres pares de narices. Se ríen ya mis invitados. Hay que darle un poco de desalseo además. Hoy venimos de jueves, se van a dar ustedes cuenta enseguida. Llevamos ya un pre-intocables y a partir de ahora ya que estamos en directo pues más con buen humor pero también con crítica, con datos y con análisis de la que desgraciadamente sigue siendo la noticia del día. La noticia ya lo era ayer, ya ayer les avanzamos las réplicas de este terremoto que se va a mantener durante semanas, durante meses probablemente. ¿Cuál es el desplante del monarca marroquí, de Mohamed VI, al jefe del gobierno español, a Pedro Sánchez Castejón? Humillación es la palabra más repetida hoy en los mentideros políticos, empresariales, sociales e institucionales. Pilar Job, de esto sí que se habla en el vetro, de la humillación de los marroquíes, de la renovación del tribunal constitucional. Por una vez no me caracterizo yo por hablar ni bien ni mal ni de Marruecos ni de ningún país pero por una vez le voy a lavar el gusto al rey Mohamed VI porque no ha hecho otra cosa más que recordarle al figura lo que es ni más ni menos que el jefe del gobierno y no el jefe del Estado. Si Monclo hubiera tenido a bien contar con la Casa Real, como se ha hecho en otras ocasiones, y ahora nos lo va a explicar un buen amigo, periodista y excorresponsal diplomático y conocedor de los entresijos de las relaciones entre España y Marruecos. Digo, si hubieran contado con la Casa Real, como se ha hecho en otras ocasiones, pues a lo mejor no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Desde luego Mohamed VI, ya les digo yo, que ni al actual jefe del Estado, ni al rey Felipe VI, ni muchísimo menos a su padre, claro está, a don Juan Carlos I, le hubiera hecho lo que le ha hecho al figura. No es el primer desplante tampoco del monarca marroquí, se lo ha hecho a Mike Pompeo y se lo ha hecho a otros mandatarios. Seguramente a Macron o a Joe Biden no se lo hubiera hecho. También es verdad, como me comentaba esta mañana Enrique Calvet, en otro medio de comunicación, ex eurodiputado y también buen conocedor de las relaciones hispanomarroquíes, Macron y Biden sí que tienen rango de jefes de Estado. En cualquier caso, es patético el intento de la propaganda gubernamental, de los medios afectos al régimen por minimizar el incidente y por intentar que nos centremos en la relevancia de las 24 declaraciones que se han firmado en las últimas horas, conjuntas entre España y Marrocos, acerca de asuntos sectoriales que sin duda tendrán su importancia, pero que quedan opacadas por esta humillación que le hace el rey de Marrocos al presidente del gobierno español, que, pues en fin, tenía que llegar el día en que alguien le recordara que no es el jefe del Estado y que, ni muchísimo menos, va a llegar a ser el primer presidente de la Tercera República Española, que es su favorito sueño húmedo. Les presento ya a mis invitados de esta noche, de derecha a izquierda, don Fernando Martínez de Almau, buenas noches. Buenas noches a todos vosotros. Bueno, tendremos oportunidad de charlar de esto largo y tendido. Don Manuel Bernaldez, buenas noches. Gracias por estar aquí. Fran Trejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Fernando Fanego, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Eurico. Pues un placer estar aquí en tu programa. Un placer el recibirles a los cuatro. Les comento rápidamente las distintas formas que tienen de sintonizarnos. En la TDT, por supuesto, en nuestras dos direcciones de Internet. www.eldistrito.es, www.distrito.tv.es, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, también enviándonos WhatsApp al 669728673, con el texto Quiro Información. Les mantenemos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Las distintas aplicaciones, tanto para sistemas operativos Android, como para App Store, sistema iOS, y también si nos ven desde Estados Unidos, a través de la plataforma Roku. Les comento también que Nature House ayuda a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, ayudándoles a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo acompañado a base de suplementos, de productos naturales, que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o también pueden hacerlo en www.naturehouse.es. Bueno, no estoy seguro de que esté Fran Blanco Argibay conectado todavía, con lo cual, dime Ainar, estamos en directo y no pasa nada. Bien, vamos a conectar dentro de unos minutos con Fran Blanco Argibay, como les decía, buen amigo y compañero, ya le conocen ustedes, 20 años con un servidor de ustedes en Antena 3 Televisión, pues ejerciendo como corresponsal diplomático, entre otras cosas, y viajando durante muchos años con Felipe González en sus últimas etapas y con José María Aznar, con el que se han hecho todas las cumbres hispano-barroquíes que tuvieron lugar, y todas las reuniones de alto nivel, que tuvieron lugar durante los siete años y medio de mandato del expresidente del gobierno Aznar, con lo cual es uno de los mejores conocedores de los entresijos de estos aquelarres. Empiezo repartiendo juego por la mesa de derecha e izquierda, don Fernando Martínez de Almau. Esto es una humillación, esto es simplemente que le han recordado al figura, donde está, claro, el otro rey, y pues no ha considerado ni oportuno ni conveniente interrumpir sus vacaciones en Gabón para reunirse con el figura. Ahora dicen y mienten, están diciendo también en las últimas horas que ya lo sabían ellos, es mentira, se enteraron hora y media antes. Bueno, tan es así que mandó toda la tropa que tiene, ya la llamo tropa porque es tropa de ministros y de subsecretarios y secretarios también, y estaban allí como visita oficial, como jefe de estado, como emperador, como conducato, como posiblemente otras cosas mucho mayores, y evidentemente yo tampoco lo hubiera recibido. El problema es que este señor se cree que por ser quien es, aquí le van a recibir absolutamente todo el mundo. Lo primero que hay que decir que no es el jefe del estado, el jefe del estado es su majestad el rey. Entonces, evidentemente, lo primero de todo, él es un presidente de gobierno y evidentemente se debe reunir con el presidente de gobierno y no con el jefe del estado, que en este caso es también su majestad, Mohamed VI, por muy mal que nos caiga. Pero el problema no es eso, el problema es lo que hay detrás de todo esto. ¿Por qué va este señor a rendir pleitesía ante Mohamed VI, ante sus súbditos o ante su gente, después de haber entregado ignominiosamente en contra de los acuerdos de Madrid en 1974-1975 de la ONU el Sáhara, después de haber claudicado directamente con una carta ignominiosa delante del Parlamento Español y delante de la comunidad internacional entregando ese Sáhara, cuestión que teníamos a través de un mandamiento de la ONU, que teníamos que gerenciar un posible referéndum y la posibilidad de que los saharauis que se encuentren allí, que también son españoles y son compatriotas nuestros, se sintieran amparados por la ley, y este señor lo entrega. Entonces, ¿qué juego sucio está ocurriendo aquí referente a Marruecos? Marruecos que cuando quiere abre la valla, que cuando quiere permite el paso por Ceuta y Melilla, que cuando quiere nos amenaza, cuando quiere nos insulta y cuando quiere nos pone la bandera hasta el revés. Y este señor aparece con toda su caterva de ministros en calidad de jefe de Estado y no le recibe. Pues me parece que ha hecho usted muy bien, Mohamed VI esto. Yo tampoco lo hubiera recibido ni en el cuarto de baño de mi casa. Tenemos ya comunicación con Fran Blanco Argibay. Estamos muy sueltos esta noche. Fran, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Hola, buenas noches, Ébrico. Oye, pues nada, incorpórate unos minutos al salseo. Pues te estoy intentando desdramatizar, porque la verdad es que no tiene ni puñetera gracia que intente humillar a España, pero claro, por otro lado, pues es en lo que venimos incidiendo, ¿no? Ya era hora de que alguien le recordara, alguien, bueno, de relevancia, por mal que nos caiga, como decía Fernando Martínez del BAU, el rey marroquí, pero bueno, es el jefe del Estado de Marruecos. ¿Qué le vamos a hacer, no? Que le recuerde a alguien al figura que es el jefe del gobierno, no el jefe del Estado. Oye, tú te has tirado siete años y medio viajando con Aznar y también en los últimos años, en alguna ocasión con Felipe González, has estado en muchísimas cumbres internacionales, de España en todas, las de aquella época, has estado en Francia, en Alemania, en Londres, has estado en los Estados Unidos y has estado también en Marruecos, en Rabat. ¿Cómo son estas cumbres? ¿Qué es lo que no nos cuentan, lo que se cuece entre bambalinas, Fran? Pues mira, Ébrico, buenas noches. Yo recuerdo muy bien la última cumbre que celebró España con Marruecos, estas llamadas RAN, reuniones de alto nivel, y se celebró en diciembre, lo recuerdo muy bien, diciembre del año 2003, porque España se las tenía tiesas con Marruecos. Llevaba España casi cuatro años sin celebrar reuniones, pues porque, pues imagínate, Ébrico, había ocurrido los sucesos de Perejil. España estaba entablando relaciones diplomáticas con Argelia, cosa que los anteriores jefes de Estado no lo habían hecho España. llegó a firmar un tratado de amistad con Argelia y esa reunión se celebró un mes antes de ver a los marroquíes. O sea, los marroquíes estaban nerviosísimos porque España se estaba acercando a Argelia, firmando contratos sensacionales sobre, en fin, energía, el famoso gas argelino que llegaba a muy buen precio a España. Por cierto, que todos los españoles sepan que estos volantazos que da el gobierno español, el gobierno de Sánchez, con Marruecos, nos están saliendo muy caros, porque a pesar de que hemos mejorado un poquito la balanza comercial con Marruecos, con Argelia es un auténtico desastre. Nos han puesto el precio del gas argelino que estamos pagando casi 3.000 millones de euros más. O sea, todo esto sale muy caro. Bueno, pues volviendo a esa reunión de alto nivel que por fin se celebró en Marraqués. Se celebró en Marraqués. Marraqués, geográficamente, todo el mundo sabe que está casi un poquito más abajo al sur que las Islas Canarias. Es una residencia donde va mucho el rey Mohamed VI, que todo el mundo sabe también que está muy delicado de salud, tiene problemas del corazón, entre otras cosas. Y en los meses de invierno siempre va al palacio que tiene, un pedazo de palacio en Marraqués. O sea, que no tiene por qué irse a Gabón. Vamos, que si se va a Gabón es para no ver, como tú dices, al Figuta. El rey de Marruecos pasa menos tiempo en Marruecos porque vive, como todo el mundo sabe, la mayor parte del tiempo en París, en un soberbio palacio que le costó 100 millones de euros que está muy cerca de la Torre Inciel. Donde le graban a veces de madrugada y quizás de ahí también algún problemilla de salud. Vamos a callarnos lo que pasa en ese palacio porque nos podría traer serios problemas. Porque ya sabemos cómo las gasta el gobierno marroquí, en fin, la Casa Real marroquí. Bueno, pues esta reunión que se celebró por fin, el mes de diciembre, fue a andar con ocho ministros, de la talla, fíjate, comparados con los de Aro, de Ana Palacio. Yo recuerdo Ana Palacio paseándose con el entonces ministro de Asuntos Exteriores, marroquí, Benaísa, por los jardines del Hotel La Mamunia porque toda la delegación española, incluidos los periodistas, nos llevaron al Hotel Mamunia, que es uno de los mejores hoteles del mundo. Y allí paseando por aquellos jardines que son muy parecidos, para que la gente se abueltea a los jardines del Generalife de Granada, pues tenían lugar estas reuniones. Fue una reunión, una cumbre, donde se avanzaron cosas importantísimas. Y de hecho, el rey Mohamed VI recibió a Amar en una audiencia, en su palacio. Hubo una cena también que ofreció el rey. En fin, nada parecido a la bajada de pantalones que ha tenido lugar en estos días. que, bueno, si a Sánchez le quedaba un centímetro de dignidad, desde luego, se la ha perdido totalmente. Ha sido una tomadura de pelo. Decir que ha sido un hito esta reunión es que es una tomadura de pelo a todos los españoles y acordar que no se va a molestar, no se va a ofender para nada los deseos del gobierno marroquí. Vamos a ver los desperfectos que esto nos va a ocasionar en cuanto a nuestras relaciones exteriores, a nuestras relaciones diplomáticas y a esa política exterior que, como ya decíamos ayer en la mesa, no es que sea débil, es que está completamente destruida en las próximas semanas y en los próximos meses. Fran Blanco Argibay, que te envío un abrazo, amigo. Cuídate y a ver si nos vemos dentro de unos días por aquí, cuando quieras. Cuidaros. Un abrazo, Fran. Don Manuel, bueno, pues esto a Aznar no se lo hacían, no se lo hubieran hecho. A Felipe González tampoco se lo hubieran hecho. En fin, pues es lo que tenemos. Lo único de todo es la aplicación que ha dado Moncloa que dice que es anecdótico porque tiene muchas fotos con el rey marroquí. Ponedme el pantallazo mientras habla don Manuel. Ese pantallazo que sabéis que tenemos ahí, lo he cogido, perdóname, Manuel, de la portada de OK Diario, pues claro, es que ya al perro flaco todo se lo vuelven pulgas. Todo es hacer chistes. A lo mejor no os lo he pasado. Ahí está. Mohamed Sesto dice, bueno, decía esta mañana el diario del amigo Inda, planta a Sánchez en la histórica cumbre, entre comillas, y le humilla colocando un retrato suyo a su lado que ha estado Mohamed, que no nos enteramos, ha estado un espíritu, ha estado una imagen. Perdóname, Manuel. Sí, pues eso, la explicación que se da es que, bueno, ya tengo fotos con él y no pasa nada. Y yo creo que están reconociendo que iba a buscar una foto, entonces. Pues claro. La finalidad era buscar una foto, no se ha podido hacer la foto y ahora tratan de minimizar el tema de paliarlo. Pero yo creo que en el fondo lo que late es que él quiere actuar de jefe de Estado. Quiere ser una especie de Macron que cuando va es el presidente de la República francesa y que lo tiene que recibir los jefes de Estado. Y no se da cuenta que es el premier de un consejo ministro. Es un jefe de gobierno pero no un jefe de Estado y lo lógico es que se reúna con los jefes de Estado pero también la cortesía yo creo diplomática supondría que el jefe del Estado luego te reciba y te dé pues algunas felicitaciones o dentro del atente que se dice que hay entre España y Marroco. Pero en el fondo yo creo que aquí lo que late es el entreguismo que tiene el gobierno con Marrocos y el que haya planificado esta política española exterior realmente habría que hacérselo mirar porque hemos perdido una alianza muy importante con Argelia a cambio de nada. Realmente me parece que las exportaciones con Argelia eran como 1.500 millones y con Marroco no creo que superen los 700. O sea que estamos haciendo pues un negocio ruinoso aparte de todo el problema que tenemos de el abastecimiento de gas que se ha roto la alianza con Argelia cuando teníamos una necesidad precisamente del gas argelino. O sea los estrategas que han diseñado esta política yo creo que había que dedicarlos a otros aspectos y quitarlos rápidamente de la política. Le doy la palabra a Fran Trejo pero antes vamos a oír un minuto y medio solo un minuto y medio del figura haciendo esto es lo que en mi pueblo se llama hacer virtud de la necesidad. Pedro Sánchez. La nueva etapa que hemos abierto en las relaciones entre Marruecos y España. Lo hacemos creo que con un gran sentido de la responsabilidad y también de la conciencia histórica y sobre todo con la convicción profunda del enorme potencial que queda aún por explorar en esta relación que va mucho más allá de la simple vecindad. Debemos hacerlo en beneficio de nuestros pueblos y solo haremos bien si lo hacemos juntos. Esta reunión de alto nivel reviste un carácter excepcional no solo porque es la primera en ocho años sino a causa del mandato que acordamos en la declaración conjunta firmada por ambos gobiernos el pasado 7 de abril y que ha reforzado las bases de nuestro trabajo con una importante afirmación de principios sobre los cuales reposa nuestro trabajo conjunto. Lo ha expuesto antes el primer ministro. En primer lugar nos hemos comprometido a la transparencia a la comunicación permanente recurriremos siempre al diálogo y no a los hechos consumados en segundo lugar hemos reafirmado la vigencia y la integridad de todos los acuerdos entre ambas partes los que sentaron en el pasado las bases de nuestras relaciones los que fijan nuestras fronteras y los que establecen mecanismos de cooperación avanzada y esto incluye a la propia declaración conjunta Bueno no sé si han estado ustedes al golpe la cara en el paneo de cámara de derecha izquierda la cara de Marlaska y la cara de Nadia Calviño Frank Trejo Me quedaba ahí y estaba pensando ahora cuando había las imágenes del primer ministro marroquí que debe de ir a la misma peluquería que Félix Bolaño porque se van a la peluquería para despeinarse pero volvemos a lo que tú planteabas al inicio de la tertulia yo me quedo con una imagen hoy yo me quedo Pedro Sánchez baja solo las escalerillas del avión y lo recibe no se sabe ni quién Tremenda foto Enhorabuena a Manso el que lo remite y cuando hablamos de humillación yo creo que tenemos que ir un poco más allá y preguntarnos quién ha humillado realmente a España es decir si ha sido Mohamed VI o ha sido Pedro Sánchez y me lleva a hacer esta reflexión porque Pedro Sánchez sabía antes de salir de Madrid que Mohamed VI no lo iba a recibir había informaciones de que el sultán continuaba en Gabón desde que se marchó de vacaciones de Navidad lleva desde finales de diciembre sí desde el día 20 y tanto de diciembre y luego hay otra cuestión que también lo sabía y si nuestros espías del CNI no están al tanto pues tantos que son es decir todos los vuelos que vienen de Gabón pasan por un espacio aéreo español en la Palma entonces se veía que la avioneta digo avioneta un poco con sorna del rey de Marruecos no había pasado en las últimas horas y no tenía una previsión de vuelo para pasar con lo cual quien realmente humilla a España no es Mohamed VI que desde el punto de vista de ejecutividad sí es homólogo con Sánchez que es la diferencia que tenemos con nuestro jefe de Estado que no es ejecutividad sino representación entonces desde mi punto de vista quien realmente nos humilla es Sánchez y si hubiese tenido lo que debiese de haber tenido o debiera haber tenido ayer no pone un pie en el Falcon y se queda en Madrid o llega a Rabat convoca a la prensa en on no en off en on y no en off ahora les explicamos por qué lo de off bueno puedes contar lo de albares y se vuelve para Madrid y bueno y yo creo que ya está bien yo creo que le hubiéramos aplaudido con las orejas incluso en esta mesa efectivamente como dicen en mi tierra también vuelvo a citar la prepara la prepara pistónuda pero es que a veces hay que prepararla porque claro yo creo que al César también hay que darle lo que es del César y a veces aquí en esta mesa reconocemos los pocos aciertos que tiene el figura por ejemplo cuando se ha desplazado a Ceuta que pocos presidentes del gobierno de España viendo un tema caliente o una patata caliente con Marrocos se han desplazado este lo ha hecho se lo ha hecho hay que reconocer las cosas pero ayer tenía que haberse venido y cuando yo me refería antes a lo del on off al bares y yo creo que es importante que señora directora de comunicación del ministro de asuntos exteriores no no y que las 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 de acompañar a estos fatuos porque claro estaba la prensa estaba haciendo su labor habían recibido el chivatazo desde Madrid porque le habían ocultado a todos los periodistas que habían desplazado a Rabat le habían ocultado que Mohamed VI no iba a recibir a Pedro Sánchez entonces bueno pues cuando se filtra a los enviados especiales que no va pues en un pasillo y tal había un pasillo y le pusieron un micrófono al bares y empezaron a preguntar y mire usted ministro mire usted por aquí y dice no no esto se lo digo en off es decir se lo digo detrás de las cámaras se lo digo sin que tengan posibilidad de grabarme para que no exista una evidencia de que yo he dicho que Mohamed VI no va a recibir a Pedro Sánchez entonces bueno pues yo creo que España y los españoles hemos sido apoyados una vez más no por el rey de Marruecos que ya lo hace de continuo que ya lo hace de continuo sino por el satrapal de Moncloa y luego si ustedes quieren que hablemos de Marruecos como dictadura fallida país fallido también podemos entrar a hablar y eso nos daría para un largo de barrio bueno ahora volvemos a hacer otra ronda Fernando Fanebo tu impresión pues la verdad es que si don Ramón del Valle Inclán estuviera vivo tendría aquí para escribir varias novelas pero varias luces de bohemia es absoluto directamente sobre todo porque hay una cosa que no estoy de acuerdo con mi compañero Fran por supuesto le quiero muchísimo pero pero sí que es verdad y referendo lógicamente lo que dice don Fernando el jefe del estado del estado soberano español es el rey yo eso no lo he negado es el presidente del ejecutivo claro yo lo que he dicho es que tiene la funcionalidad y otra la organidad pero el que representa realmente al estado español es el rey eso está claro y en el caso que tenemos pues lamentablemente yo creo que es necesaria digo no sé si a lo mejor por características de por razones técnicas transitorias del falcón que cada cierto tiempo tenga que moverse y haya sido el motivo de desplazamiento pero previo a eso ustedes como van a creer como van a creer como van a creer a este señor si previamente a eso ya lo ha dicho Manuel mi querido maestro sabes el de los conflictos que ha creado es decir simplemente donde toca el señor Sánchez lo emponzoña lo que haga es absolutamente gafe nulo es contrario a la realidad de lo que vive alrededor de su vida de su tropa y lo digo y me vengo a referir porque este señor no sé si recordarán ustedes y creo que todos los televidentes lo recordarán lo que ocurrió hace unos meses con el líder del frente polisario Graham Belli sabes que supuestamente aterrizó en un avión oculto que no se vio mucho en la Rioja donde se le operó y se le intervino ¿usted cree que a un marroquí al rey de Marruecos le va a usted a engañar? pero si le lleva cuatro años y cuatro siglos de anticipación a usted ¿qué me va a contar? o sea lo peor de todo es la triste y la desgraciada imagen que da un país que lamentablemente no tiene nada que ver con el ejecutivo que hoy tenemos en el gobierno y esto y esto es lo que espero que espero que seamos si ustedes sean conscientes el día que el señor quiera el máximo de Davos que es lo único que le queda ahora mismo es decir y la gente a 20-30 el concurrir a unas elecciones que sepan utilizar ustedes el derecho que tienen legítimo de saber colocar la papeleta dentro porque si no volveremos a estar hablando de otra cosa muy distinta dentro de los cuatro próximos años muy diferente otra ronda muy rápida invierto el orden Frank que querías decir algo y después Manuel y Fernando Martí del Moin nos vamos a publicar que no te quepa la menor duda pero es que lo simpático de las situaciones que desde Moncloa mismamente ayer en la tarde noche empezaban a filtrar que en la conversación que había mantenido Sánchez con Mohamed le había dicho el rey de Marruecos que lo invitaba a una recepción oficial en los próximos días eso era lo más chistoso que podían decir desde Moncloa y es que es triste patético lamentable deleznable ese macro gabinete de prensa que tienen en Moncloa para tratar de convencer ya no ni a los suyos convence entonces ¿cómo vas a convencer al de frente? no nos engañéis no nos toméis el pelo ya está habiendo humillaciones volveros para España volveros para España y poner los puntos sobre la SIE como antes decía como antes decía Mitocayo que se remitía a los acuerdos del año 2003 que yo recuerdo en aquel momento que no se filtraron las reuniones con Árgel hasta pasada la cumbre con Marruecos porque si no en aquel momento no se hubiese celebrado y hubiese saltado todos esos acuerdos por los aires aquí lo que necesitamos es gente que sepa torear pero que sepa torear con la mano derecha y con la mano izquierda pero además de torear con la mano derecha y la mano izquierda con las dos a la vez porque se hacían las cosas bien Manuel yo creo que Fran ha apuntado un tema importante cuando has dicho que en esta reunión formalmente el jefe del Estado no es una visita de jefe de Estado pero el que te está recibiendo realmente es el que manda Marruecos y si no está allí el premier este realmente es un títere en muchos casos es un cargo de confianza del propio monarca un gran chambelada está nombrado en algún caso me parece a su médico personal o algo así valido entonces los libres estoy convencido que lo que se pacte el rey tiene que dar el ok y si el rey no está allí está en Gabón pasando sus vacaciones desde diciembre es que le importa muy poco o realmente lo que le diga luego lo va a ratificar o no o a lo mejor lo va a modificar no sabemos si a lo mejor los acuerdos dependen de la ratificación posterior del rey no sabemos en el que no se ha incidido todavía porque yo creo que es fundamental de que no es una monarquía parlamentaria al uso estamos hablando de una especie de tiranía o sea en que el rey es el principal mandatario el patrimonio real y las empresas públicas son prácticamente lo mismo hay una especie tú eres tan la edad media me temo o sea la que consideramos por interés geopolíticos y económicos hacemos el paripé de que todos nos creemos que lo equiparamos a una monarquía a una monarquía a una república a un sistema democrático de los de nuestro entorno como se dice occidental y realmente no lo es Fernando es una monarquía yo creo que el hecho que no está allí es muy significativo no solamente ya formalmente la jefatura de estado que si hubiese ido el rey seguro que está allí que lo recibe pero también te indica algo yo creo que ha dejado allí a los de segundo nivel a los banderilleros ha dejado los banderilleros Fernando Martínez del BAU y nos vamos a publicar un minuto bueno el feudalismo lo hemos visto hasta la misma religión el mismo concepto del islam que tienen y la imposición del islam que hacen a toda la gente negándole los derechos y libertades fundamentales que gozamos en occidente fruto de nuestro derecho griego y romano y fruto de nuestra líneas erasmistas y nuestro concepto de ser humano pero el problema que hay aquí es que se están encadenando muchos problemas con el tema de Marrocos antes lo decía mi tocayo Fernando también enhorabuena porque yo no me acordaba el tema de Brahim Gali que va contra la ley de extranjería contra la falsedad documental se le metió indominiosamente por el CNI aquí metidos hicieron preguntas parlamentarias y no se dejó tratar el tema en el parlamento evidentemente enfadó a Marrocos evidentemente lo tenemos ahí posteriormente tuvimos ¿en relaciones con Argelia? efectivamente en Argelia el problema es el gas y aquí el problema que tenemos nosotros son como siempre el gas y los productos de primera necesidad que necesitamos tanto el gas la electricidad y todo aquello que nos hemos cargado pero es que posteriormente hemos tenido el Sahara el manifiesto del señor Sánchez la no comparecencia que antes decía en el parlamento ahora mismo aparece allí evidentemente aquí Álvarez tiene que dimitir pero yo tengo que rectificar y a lo mejor puntualizar mis palabras de antes por mucho que me porque como español que diría Quevedo tengo que decirlo Sánchez es mi presidente de gobierno y me duele y me duele que nos traten así o sea es que de verdad lo tengo que decir así rectifico y puntualizo mis palabras me duele que a Sánchez le traten así lo cual no quita la crítica que le hago tan atroz porque no saben llevar ni siquiera bueno lo que es un entendimiento normal con una nación extranjera sino ya no con un reino feudal como es Marruecos y como es Argelia de eso no cabe duda todavía vamos a consumir unos minutos más con este asunto un minuto de publicidad y volvemos enseguida Natur House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Natur House más cercano y online a través de naturhouse.es Natur House 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es España España cuánto de puro hay en nuestra sangre de noble en nuestro corazón de claro en nuestro entendimiento de ti lo tenemos a ti te lo debemos cuando éramos invencibles dos destapa como España fue la dueña del mundo nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto tres continentes una educación cainita incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia descubriremos como los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante sino porque amaban lo que tenían detrás Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España Un país que reñiga de su pasado es un país huérfano condenado a su propia anipulación Porque le duela a quien le duela fuimos los dueños del mundo Un país huérfano ¡Gracias por ver el video! Ya felizmente superados pero que aún perviven en nuestro recuerdo muy complicados, encerrados en nuestras casas y con múltiples tareas que han podido llegar a estresarnos, teletrabajo, cuidado de la familia, de los niños, de personas dependientes y que han podido incluso afectar a nuestro sueño. Por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, también lo pueden adquirir a través de la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Bueno, quiero consumir unos minutos más para zanjar este asunto y vamos a hacer otro turno muy rápido en la mesa con Fran Trejo, con Fanego, con don Manuel Bernaldez y con Fernando Martínez de Albao. La historia, por ser muy rápidos y no ser prolijos ni exhaustivos, vamos a ver, comienza el mandato presidencial del figura de Sánchez Castejón con una posición bastante a la contra, contra Marruecos, valga la redundancia. Era tradicional, esto no lo ha contado Fran, porque tampoco nos íbamos a eternizar, pero ustedes lo saben, sin duda, era tradicional siempre, bueno, pues porque era así, que cuando un presidente del gobierno, Manuel, se estrenaba, el primer viaje, la primera visita oficial era a Marruecos. Bueno, pues una regla no escrita, diplomacia, pero esto era así. Esta la rompe Pedro Sánchez, no sé por qué, pues porque a él le venía bien. Y luego, bueno, hizo una serie de, concatenó, una serie de declaraciones, hablaba antes Fran Trejo, ¿no?, de su valiente viaje a Ceuta y tal, ¿no?, que había que ir y en su día se lo alabamos desde algún otro medio de comunicación. Después sobreviene la grandísima torpeza, año 2021, de meter, mira que había formas de hacer esto, aludía antes Fran Trejo a buenos amigos, que seguro que tenemos en los servicios de información, pues empezando por los nuestros, del Estado español, que son buenos, ex CESID y ahora CNI, mira que hay formas de hacer esto, son tan, y esto no es culpa del servicio, que hacen las cosas bien, pero bueno, luego oye, ellos reportan exteriores, reportan al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, y allí las autoridades políticas hacen lo que les sale de las narices, es decir, lo marranean y lo estropean todo. Había formas de hacer lo que hicieron, si es que había que hacerlo. Meten en territorio nacional al líder de un grupo terrorista, que era el Frente Polisario. Aquí, pues podemos simpatizar mucho, regular o muchísimo con la causa saharaui, pues les dejamos tirados. Dicho lo cual, el Frente Polisario era un grupo terrorista, mataron casi 300 pescadores. Hablaba yo ayer con Jaime Rocha, un veterano de Vietnam, de los servicios secretos, pues de cuando en 1986 ametrallan, bueno, empieza con un pesquero español que se llama El Junquito, matan a cinco pescadores españoles, ametrallan a una patrullera que se llamaba La Tago Mago, quienes tengan más de 55 años, pues seguro que recuerdan lo que estoy narrando, somos ya muy mayores. Y tal, el Frente Polisario, meten al Gali este, porque estaba enfermo de, pues no sé si de eso que no podemos nombrar en YouTube, o de otra cosa, lo llevan, lo curan en un hospital de Logroño, y son tan memos que piensan que los servicios secretos marroquíes, que Madrid, bajas, entras en un restaurante y tienes un espía marroquí, te vas a tomar una copa a 50.000 sitios y tienes a una parejita que dices, coño, estos son espías marroquíes, y dices, ¿por qué? Pues lo llevan escrito en la frente, aunque sean de esos del Rey Católico. Te vas a un parque a pasear a los niños y ahí hay un tío de Marruecos reportando, piensan que no se van a enterar. Vale, se organiza un lío diplomático que, por cierto, termina con la señora González Laya delante de un juez, con doña Arancha, una de las ministras más torpes que han visto en Viana ni en Santa Cruz, en todo el gabinete ministerial desde los tiempos de Suárez. Y de repente, en marzo, abril, 7 de abril del año pasado, pasa algo, no sabemos qué, pasa algo raro, y se produce un viraje de 180 grados, Fran, de la política y de las relaciones exteriores hispano-marroquíes, nunca ha visto en cuarenta y tantos años, por voluntad única y exclusiva del sultán Sánchez. Ni se lo cuenta José Manuel Álvarez, ni se lo cuenta, como hubiera sido su obligación, al Congreso de los Diputados empezando por su propio grupo parlamentario, ni a los líderes de la oposición, ni se lo cuenta al pueblo español, ni se lo cuenta a nadie. Ni al Rey, según parece. A la única la que seguramente se lo cuenta es a Begoña, pero innombrable, porque es un touchable esta señora, no se puede hablar de ella. Seguramente solamente a su mujer y a nadie más. Este es un poco el breve resumen de estos cuatro años. Eso es terrible y eso nos va a costar factura dentro de unos meses cuando, si Dios quiere, vayamos a las urnas y cambie el gobierno. No, no. Antes te pedía la palabra porque estaba pensando justamente en eso. Yo he oído que se iban a celebrar una veintena de acuerdos y sí que me gustaría... Veinticuatro creo que son al final. Sí, sí. Y además se iba a duplicar la inversión de España en Marroco para potenciar la llegada de empresas españolas pasando de 400 millones de euros a 800 millones de euros. Me parece una aberración cuando aquí las empresas nos estamos muriendo de asco. Y perdónenme la expresión. Tienes toda la razón. Habían dicho que han anticipado 35 millones de los fondos europeos. Sí, sí. O sea, los fondos europeos que en teoría tenían que venir destinados a la economía española ahora van a parar a Marrocos a través de las ayudas ocultas que se están haciendo parte del gobierno sin transparencia, sin información. Vaya lío. No, no. Vaya lío. Entonces, claro, la patata caliente que le va a dejar Pedro Sánchez a Feijó va a ser morrocotuda. Porque, claro, yo ya lo comentaba aquí en esta mesa y antes levantábamos la mano. La haremos así porque puede parecer otra cosa y por la ley, por esta ley de Lottegui igual nos castigan. No, hay que tener un cuidado de la leche, pero nos están perdiendo todo el mundo. Igual nos castigan, ¿no? No hace falta. Y por esta regla de tres, de la noche a la mañana hemos cambiado nuestra posición con respecto a Marroco. Que habrá pasado ahí. Claro, que habrá pasado ahí. Estos 24 acuerdos se han negociado en el Parlamento, se han negociado con la oposición, se han negociado con el principal partido de la oposición. Lo dijo Feijó ayer o anteayer al Sina. El que tiene capacidad. Ni idea ni de eso ni de nada, pues no le cuenta nada. El que es el único que tiene capacidad en estos momentos de sucederle. Porque, claro, estamos hablando de 24 acuerdos con nuestro vecino del sur, o sea, del norte de África, como queramos verlo. 24 acuerdos después de un giro en la política española con respecto al Sahara de 180 grados y un giro que nos va a comprometer y que va a comprometer el futuro. Y que se lo va a tener que comer el otro que es el que seguramente va a gobernar dentro de 11 meses. Es cierto, y esperemos que no lo digan los españoles, porque esto le va a pasar factura al propio Sánchez y yo espero que lo podamos ver entre rejas en algún momento. Porque esto, tanto si es pública la información y la está obviando porque sea algo de España es un delito de alta traición, y si es propia, está utilizando a España en beneficio suyo. Es decir, yo espero y deseo que algún día conozcamos qué es lo que hay detrás del famoso teléfono y que se pueda poner a este señor, si realmente es factible, ante los tribunales. Porque, claro, si es una cosa propia, mal. Y si es una cosa del Estado español, mucho peor. Bueno, pues vamos cerrando este último turno. Fanego y después Manuel Bernaldez y Fernando García. Pues la verdad es que, ahora, a colación de lo que está diciendo Fran, la verdad es que es cuestión de planteárselo la responsabilidad. ¿Dónde está el límite de la responsabilidad del presidente o del gobierno? Hay tres juristas en la mesa, pues estaría bien. ¿Dónde está el límite, digo, de la posibilidad de poder, claro, lógicamente, que pueda perjudicar el derecho y la vida o muchísimos problemas que pueden acarrear, lógicamente, el tipo de política que se está, sobre todo en política exterior. Y de cara a un país que, si hay algo que esté claro, es que el gobierno que tiene es totalmente regular. Se sabe cómo va a reaccionar la política exterior de Marruecos, de los marroquíes. Porque se sabe que ellos tienen una puerta, tienen una ventana que le afecta a toda Europa. Con lo cual, no van a estar de acuerdo en muchas de las cosas de las que haga este señor, este bufón de Moncloa. Que haga en este sentido porque pueda afectar a terceros países en la Unión Europea que, como sabéis, estamos unidos a ellos, claro. Y la puerta de entrada es Ceuta y Melilla y es esas vallas. Y la política que tenemos ahora mismo para poder atajar todo eso es nula. Os recuerdo, queridos compañeros y queridos contertulios, que acaban de cesar al comandante coronel de la Guardia Civil. Lo dijimos ayer, un respeto, por tres estrellas de ocho puntas, simplemente por decir que le aclaren el protocolo en defensa de los hombres que están bajo sus órdenes. Y va a Barlaska y le dice al número tres de la Guardia Civil que se lo cepille. Querido Eruko, desde el derecho militar eso es igual que el derecho a la vida de las personas también, de los que estamos, de alguna forma, protegidos por la Guardia Civil. Que no deja de ser el ejército y las fuerzas del orden. Entonces, con lo cual, imagínese usted que se ponga en tela de juicio esto. Es decir, ¿qué es lo que habrá habido detrás? No lo sé, ni me importa, ahora que no lo sé, pero en el momento que lo sepa me va a importar y mucho. Y creo que al resto de los españoles le debería importar. Porque puede poner en tela de juicio el futuro de mi hija y eso es intocable. Y antes me he confundido, no era el Al Falcon el que tenía que moverse, sino el Airbus 300 del ejército de las fuerzas aéreas, que consume seis veces más que un Falcon. Seis veces más y además es muy incómodo. Algunas veces hemos viajado los periodistas, lo decía el otro día, en aquellos incómodísimos hércules de la forzada española. No, y que cualquier cosa, Manuel, que digamos compromete, vamos a ver esto, seguimos poniéndonos mucho más serios todavía, compromete de entrada a los habitantes de las ciudades españolas de Ceuta y de Melilla, que son, aunque no lo quiera reconocer el sultanato marroquí, pero son la única frontera terrestre, sí, frontera terrestre, entre Europa y Marruecos. Eso es así. Y es que además la política exterior y la defensa nacional tenían que ser labor de los partidos constitucionales. O sea, tenía que haber un consenso, no puede haber estos bandazos que está dando este señor, que responden, parece intereses partidistas. Ni siquiera personales, Manuel. Bueno, no se sabe. Hace que se humille su partido cuando hace cuatro o cinco semanas en Estrasburgo. Bueno, que le dicen que no voten en el Parlamento Europeo. Tienen que votar en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, tienen que votar todos en contra de una resolución simplemente que pide a barrocos que respeten los derechos humanos y la libertad de prensa. Pero eso fue muy curioso, porque el Partido Popular se actuó. Cuidado, cuidado, cuidado. Se quitó de en medio. Lo dijimos, lo dijimos. El Partido Popular se quitó de en medio. No somos la potencia, podemos decir, comprometida a la descolonización que la Nación Unida de Río. No somos potencia administradora, ahora ya no somos nadie en la vida. Yo que hice el servicio militar en el Sahara, además, emocionalmente, para mí es un tema importante, ¿no? Porque la gente, yo creo que se equivocó, el Frente Polisario se equivocó de enemigo. No se dio cuenta que el enemigo era Marruecos sino España. Y empezó a cometer atentados contra España, cuando en mi época ya se estaba abarajando el hacer un referéndum para darle una autonomía. Hubiese sido la primera comunidad autónoma española, el Sahara, y todo se frustró porque el Polisario empezó a hacer una política anticolonial y además con atentados que hubo muertos y hubo muchos problemas. No, no, casi 300 pescadores. No, no, pero son los pescadores, ¿eh? Hubo también problemas con las tropas, ¿eh? Y luego, además, que contaminaron, perdón, pues ya, me da igual. Luego me dicen, hablo usted demasiado, muy abuelo, cebollita, es que este tema no lo sabemos y es que además lo tengo fresco porque ayer charlábamos con Jaime Rocha, que sabe de esto uno y parte del otro. Cuando, tú lo conoces, cuando se interrumpen las relaciones diplomáticas entre España, bueno, expulsamos a la delegación del Frente Polisario de España, 1986, por el ametrallamiento de Tagomago, de la patrullera española y tal, y entonces le encargan al CNI, y claro, Jaime lo sabe, capitán del avión, pues estuvo allí y porque, como las autoridades diplomáticas españolas, el Ministerio Español y los Estados Exteriores rompen relaciones diplomáticas, tienen que cortar, pero no puedes cortar tampoco, decir, no os quiero ni ver y no quiero saber nada de vosotros. Tienes que seguir, entonces, ¿a quién le encaloman el marrón? A los servicios de inteligencia españoles. Y entonces, ahí tienes a varias personas del CNI, capitaneadas por Rocha, que se van a Suiza, se entrevistan con los del Frente Polisario y juntan a los americanos, a los marroquíes, a los franceses y una delegación no oficial española, que eran agentes del CSIS de la época, para restablecer esas relaciones. En la línea de lo que dice Manuel, el Frente Polisario, se equivoca de enemigo, extienden el problema y contaminan a Canarias. Y se cree una cosa que los mayores recordarán, los más viejos, que era el M. Payac, el Movimiento para la Autodeterminación, y del archipiélago canario, con un tarao que se llamaba Antonio Cubillo, y un ministro del Interior, que era Martín Villa o era Rosón, era Martín Villa, que le organizan un atentado, da igual, aunque 30 años después se puede decir, pero qué más da, y además nos iríamos a programa y medio, le meten 70 cuchilladas en un ascensor y no acaban con él, le dejan en una silla de ruedas. Teníamos perdida la africaneidad de Canarias, y José Carlos Mauricio, que era el del fin de Carrillo en aquella época, era comunista, luego se hizo líder de coalición canaria, tuvo que negociar en la organización de la UAL, la Organización para la Unidad Africana, porque Marruecos nos quitaba Canarias, nos la tenían... Tú fíjate, qué lío, todas estas cosas las habrá Pedro Sánchez, se las habrán contado. Ahora es curioso que la Marcha Verde, por ejemplo, cuando se organiza la tropa española y el ejército español, se entera prácticamente cuando está formada la Marcha Verde, y tenía que haber informadores españoles... Porque había un vacío de poder, Manuel, aprovecharon que había un vacío de poder. A aquel momento, yo creo que... Yo me acuerdo que estaba en Sanidad Militar destinado en el Ayun, y había una persona de Sanidad Militar que se pasaba lista todos los días y que no aparecía. Y yo un día le pregunté a un oficial, digo, oye, ¿y este dónde está? Y me dijo, está en Marrakech. Y digo, ¿qué hace Marrakech? Haciendo la mili. O sea, que era evidente que estaba allí, de egipio o lo que fuese, de espía. Pero no nos enteramos, en teoría, de la Marcha Verde. Estabais allí, porque a ti te pilló allí. No, no, yo estoy unos años antes, de la Marcha Verde. Pero el fallo fue de la Rafal. El fallo fue de la Rafal de los servicios españoles, que en teoría no se enteraron o no transmitió a alguien la noticia. No, sí, lo sabían. Más bien, más bien un segundo. Fernando Martínez Dalmau, que te debo minutos y ya rematamos. Nada, quiero ser muy rápido, porque has abierto, Fernando, otra vez, muy bien el melón. Yo que viví el GAL y lo que pasó en Faisán, y quiero utilizar este paralelismo con lo que está pasando ahora mismo. Alguno se va a echar las manos a la cabeza. Lo que fue el GAL fue el terrorismo de Estado, donde estaba el presidente de gobierno involucrado directamente, que era la célebre X que daba las órdenes, y que fue encausado Vera, Barrio Nuevo, y toda la cúpula de GAL, Amedo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo viví yo en primera persona. Y el Faisán también, con la colaboración con Banda Armada, etcétera, porque había una X también por encima de todo lo que estaba ocurriendo. Pero, ¿por qué estoy haciendo este paralelismo con lo que está ocurriendo ahora mismo? Alguno se va a echar las manos a la cabeza. Pero es que, dentro de la vulneración de lo que implican nuestras leyes, es que hemos tenido aquí, antes hablábamos de Brahim Gali, 281 víctimas por los campamentos de Tinduf y por los asesinatos en los pesqueros, etcétera, etcétera. Pero es que hubo homicidio y violación y lesiones contra la integridad moral de la población en el Sáhara y en Canarias. Hubo desaparición forzosa de personas, hubo detención ilegal. Ah, ya nos va sonando esto al GAL y nos va sonando esto también al Faisán. Hubo violación, hubo ataque sistemático a la población civil, hubo homicidio. Entonces, claro, todo esto siempre tiene que haber un responsable. Ya voy haciendo conexiones. Resulta que hemos metido aquí, vulnerando, antes lo he dicho, nuestra ley de extranjería, la falsedad documental, porque se llegó a decir que tenía carne española, que era español, cuando era Brahim Gali, que era un terrorista del polisario. El polisario que fue infiltrado directamente por los sucesivos partidos comunistas, porque el polisario cuando nació, pues ellos no sabían mucho de este tema. Pero fue infiltrado directamente y acabó en manos del comunismo más abyecto que podía haber. Si quieres que te ayude a seguir cerrando círculos, ¿dónde se producen las primeras negociaciones entre España, el gobierno de España, Felipe González Márquez, presidente, Rafael Vera, Juan Manuel Eguiagaray, en 1986, en Argel? En Argel. ¿Dónde estaba Chomin y Turbe, que falleció en extrañas circunstancias? En Argel. En Argel. ¿Dónde se pactaba con ETA? En Argel. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Dónde está la conexión de todo esto? Porque, claro, cuando hablamos de Brahim Gali, cuando hablamos de que se ha entregado el Sahara, cuando hablamos que está el teléfono con los datos de Sánchez, es que siempre tiene que haber un responsable aunque no podamos llegar a él, porque existen mandos intermedios en esta cadena. En este caso estamos con Manuel Álvarez. ¿Se llama Manuel o bueno? José Manuel Álvarez. Sí, sí. Correcto. José Manuel Álvarez. Pero es que en esa época teníamos a Barrio Nuevo y a Vera también como responsables de Faisán y del Gal. Sobre todo del Gal. De Faisán estaba Rubalcaba. De Faisán estaba Rubalcaba. Y María Teresa Fernández de la Vega. Esa colaboración con Banda Armada también venía antes. Pero, ojo, es que sí existen conexiones directamente, penalmente, repito, penalmente, porque se está vulnerando nuestro código penal, repito, nuestro código penal, directamente entre lo que ha ocurrido con Marruecos. Porque, claro, tampoco se informa, repito, tampoco se informa al Parlamento Español. Se ocultan los datos. No sabemos a ciencia cierta qué está ocurriendo, como pasó con el Gal, como pasó con el Faisán. O sea, nos estamos encontrando otra cosa más de la izquierda. Otro atentado a nuestra integridad nacional. Otro atentado a nuestras leyes. Por ahí es por donde iba yo antes. Otro atentado a nuestros derechos y libertades fundamentales que tenemos los españoles de saber la verdad. Porque no hemos sabido lo que es el Gal, no hemos sabido lo que es el Faisán y no sabemos lo que es lo que está pasando en este momento. Así es. Y, bueno, pues podríamos estar hablando toda la noche de esto, pero, perdonad, estaba manteniendo conversación paralela también con mis editoras y con mi realizador. Pero yo creo que ya está suficientemente claro todo el lío que tenemos con Marruecos y los desperfectos, vuelvo a repetir, diplomáticos, que nos va a originar en el futuro. Me vais a odiar porque os vuelvo locas. Hablo con mis editoras. Pero vamos a invocar, aunque en algún momento me tendré que ir de nuevo a publicidad, vamos a invocar, y después de publicidad continuaremos con el asunto, la segunda historia de la noche, el segundo asunto informativo que les quiero yo hoy traer. A ver, bueno, luego tendré comentarios por la noche de todo tipo. Le agradezco siempre mucho y les envío un abrazo a todos. Hay alguno que me dice que le tengo mucha querencia, no sé si al PP o a Ayuso. Ayuso se la tengo, o sea, Ayuso se la tengo. Otro se la tendrá a Juan Lobato, otro se la tendrá a Mónica García, otro se la tendrá a Rocío Monasterio. A mí es que Ayuso es que me cae muy bien, porque la conozco hace muchos años personalmente, me parece una persona íntegra fenomenal y me parece una gran política y sobre todo tiene algo que yo admiro mucho, en un político barra política. Tiene valentía, tiene dos narices, tiene coraje y es la única persona ahora mismo, la única líder política o líder político que tiene el cuajo de decirle a la izquierda y de decirle al figura y de decirle a los representantes, a los chavales estos que tienen Madrid representando al Partido Socialista, lo que piensa más de la mitad de la población española. ¿Por qué quiero dedicarle yo hoy un bloque a Isabel Díaz Ayuso? Estoy estirando un poco porque ahora os voy a pedir que nos vayamos a publicidad para entrar limpios en lo que venimos llamando el bloque C. Pues porque la sesión de esta mañana de la Asamblea de Madrid ha sido de ovación y vuelta al ruedo. Hacía mucho tiempo que no veía yo cuajar una faena a Isabel Díaz Ayuso con dos orejas rabo, vuelta al ruedo, ovación, pañuelos y la presidenta de la Cámara, Carvalledo, no es como en la Plaza de Toros, la tiene a favor por razones obvias porque es de su partido que tenga que mantener la neutralidad. Hoy creo que ha habido consenso general. Así que les dejo cebado el asunto. Les voy a pedir a mis compañeros de realización que nos vayamos un minutito a publicidad y les dejo ya con la curiosidad de escuchar a la vuelta de publicidad algunas de las intervenciones de los momentos más brillantes de esta mañana de Isabel Díaz Ayuso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora. De Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos invencibles dos, destapa como España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto tres continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reñiga de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia anipulación. Porque le duela quien le duela, fuimos los dueños del mundo. La mansión de la historia de la historia deSN. Gracias por ver el video.